Querido vecino, el Gobierno Autónomo Municipal, a través de la Secretaría de Recaudación ESER, informa que usted tiene otra posibilidad más para pagar sus impuestos de la gestión 2015 con los descuentos del 10% en vehículos hasta el 7 de julio, del 10% en inmuebles hasta el 30 de julio, del 8% en patentes hasta el 7 de julio. Porque sus impuestos vuelven en obras, creciendo con soluciones. Gobierno Autónomo Municipal, Santa Cruz, somos todos.